ayer compartí con ustedes un vídeo maravilloso de antony de melo llamado redescubrir la vida y por si no tienes tiempo de verlo por si crees que no es importante verlo te voy a dar algunos pequeños lingotes de oro que me cayeron gracias a ese magnífico vídeo y si te motivo a verlo pues te invito a que lo hagas porque vale la pena la raíz de todo el sufrimiento son los apegos buda en esta frase se resume toda la plática de antony de melo y antony de melo hace una pregunta muy valiosa te has puesto a pensar que lo que crees tú te da la felicidad es en realidad la causa de tu sufrimiento va de nuevo te has puesto a pensar que lo que crees tú te da la felicidad es en realidad la causa de tu sufrimiento ponte a pensar en todo lo que según tú te da felicidad ahora pregúntate realmente me hace feliz o me da sufrimiento y sé radicalmente honesto contigo mismo un paso para despertar muy importante es ser radicalmente honestos con nosotros mismos desde la visión del ego desde la visión del ego existen apegos de cuya realización depende nuestra felicidad a veces tienen que ver con las relaciones personales a veces tienen que ver con los objetos físicos a veces con los reconocimientos laborales a veces con el poder adquisitivo el dinero a veces con la situación de la salud si estoy saludable voy a ser feliz si tengo una relación de pareja estable o una relación saludable con mis hijos voy a ser feliz si tengo un buen trabajo voy a ser feliz si tengo suficiente ingreso económico voy a ser feliz salud dinero amor y en muchas ocasiones pongo toda mi felicidad en esos objetos y todos esos objetos son fabricados por la mente egoica y digo fabricados porque lo que es fabricado es temporal y es cambiante lo que es creado por Dios es permanente e inmutable entonces pregúntate en donde he depositado mi felicidad a que estoy apegado a objetos materiales a personas a mi cuerpo todo eso es fabricado por el ego incluyendo tu cuerpo todo lo que puedes percibir con tus cinco sentidos va a morir se va a perder va a enfermar o te lo van a robar todo eso que tú crees te da la felicidad es en realidad la causa de tu sufrimiento hace unos días me puse a ver mi cajón y en mi cajón tengo muchas cosas y vi un juguete que tuve en la infancia un juguete del cual estuve apegado de niño y ahora de adulto lo veo y digo lo podría regalar sin problemas así de sencillo es liberarte de los apegos cuando pones tu principal enfoque en lo realmente importante ayer me pregunto a alguien cómo conectar con el corazón porque mi mente me gana todo el tiempo estoy en mi mente cómo le hago para poder bajar a mi corazón y la respuesta es pide ayuda es lo que yo hice cuando pido ayuda dejo de ser egoísta todos en el planeta tierra podemos iluminarnos sin excepción todos podemos ser felices sin excepción lo único que impide que seamos felices es que dejemos es que seguimos siendo egoístas y egoístas en el sentido de yo puedo solo cuando pido ayuda los ángeles vienen a mi rescate y un pedir ayuda con humildad con una taza vacía con una disposición de aprender desde un no sé nada desde una paciencia infinita desde una confianza en el maestro desde un desapego a los resultados cero expectativas desde un goce de saberte ya en el camino correcto desde un compromiso del cien por ciento porque cuando tú vas con un maestro con un compromiso del noventa y nueve por ciento vas por la vida siempre pensando en el uno por ciento que le vas a dar permiso al ego de controlar tu vida el noventa y nueve por ciento de compromiso es muy difícil de cumplir el cien por ciento de compromiso es muy fácil de cumplir imagínate te casas con tu pareja y ahí ante el altar le prometes dentro de tus votos matrimoniales le prometes a tu pareja amor te prometo serte fiel al noventa y nueve por ciento qué va a decir tu pareja ante ese compromiso del noventa y nueve por ciento achis ¿a poco eso significa que me vas a poner el cuerno una vez por año o qué significa ese compromiso del noventa y nueve por ciento igualmente con tu despertar es lo mismo que si te estuvieras casando con la parte más importante de tu ser tu corazón y cuando digo tu corazón me refiero a tu espíritu y cuando digo tu espíritu me refiero a la presencia a la paz absoluta al amor eterno que eres tú y si no decides tener un compromiso del cien por ciento para con tu espíritu no hay ningún problema Jesús Dios Padre Madre no te juzgan por elegir los muchos apegos o ilusiones de la mente condicionada ellos te miran con total compasión y te dan miles de oportunidades de oportunidades más para elegir por lo verdadero así es que lo que va a pasar simplemente es que en esta vida no vas a despertar y vas a volver a renacer y en la próxima vida tal vez elijas dar prioridad al deseo más grande de tu corazón así es que no pasa nada no te culpes experimenta la vida sin culpa y disfrútala en esta vida no hay nada bueno no hay nada malo solo hay una consecuencia que afrontar una factura que pagar y de esa no nos salvamos nadie si sigo aferrado a encontrar la felicidad en lo que es temporal y cambiante la consecuencia va a ser sufrimiento carencia y enfermedad si elijo soltar todos esos apegos como yo solté ese juguete que tuve en la infancia que ahora para mí no significa nada si en este instante santo me doy cuenta de que esta relación este objeto material o esta este pensamiento al cual estoy apegado es tan insignificante como ese juguete que tuve en la infancia y decido soltarlo ahora así soltarlo es ya no darle significado ya no depositar ahí mi felicidad si yo elijo hacer esto soltarlo es cuando vuelvo a la presencia vuelvo al Tao al equilibrio del centro de mi ser solo hace falta que sueltes aquello que es falso y cuando sueltas lo falso retornas a lo verdadero que es tu presencia aquí y ahora Dios ya nos lo ha dado todo solo hace falta soltar los apegos y se sueltan muy fácil cuando sabes que eso es temporal y cambiante y nada que sea temporal y cambiante me va a dar una paz eterna la paz de Dios únicamente me la ofrece mi espíritu y mi espíritu es el amor así que yo elijo o sigo dándole prioridad a lo falso y sigo sufriendo por creer que lo falso me va a dar felicidad o despierto de una vez por todas y en esta vida elijo sanar sanar mi mente sanar mi espíritu conectar con mi corazón y de paso algo así como un bono no anunciado sano mi cuerpo y recibo ayuda celestial y como dice en la biblia el divino maestro jesús buscad primero el reino de dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura si por el contrario buscas en lugar del reino de dios y su justicia buscas el reino del ego y su injusticia si buscas eso no hay nada bueno no hay nada malo solamente una consecuencia que afrontar sufrimiento carencia y enfermedad hasta cuándo voy a estar dispuesto a soportar eso hasta cuándo voy a elegir lo real y también hay una consecuencia de elegir lo real la consecuencia de elegir por el espíritu que es tu paz una mente en paz es dicha gozo plenitud abundancia y amor pero no un amor condicionado es un amor infinito es un amor eterno es un amor que está más allá de todo entendimiento que lo abarca todo y comienza con una elección y la elección siempre va a ser soltar o no soltar suelto 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 aquello que mi ego me dice que me va a dar felicidad pero que yo hoy comprendo que jamás me va a poder dar felicidad es una imagen fabricada por mi ego me ha engañado todo el tiempo diciéndome hasta que te cases vas a ser feliz hasta que te divorces vas a ser feliz hasta que te jubiles vas a ser feliz hasta que tus hijos sean grandes hasta que pasen la adolescencia hasta que tengas hijos hasta que no tengas hijos hasta que tengas dinero hasta que tu cuerpo ya esté sano hasta que el futuro expectativas o algunas personas en lugar de estar enganchadas en el futuro en el pasado ay como Chabelita ay cuanta culpa tengo por lo que le hice a mi hijo que lo abandoné a los 17 años y ahora se droga ay no debí abandonarlo y ahí te la pasas muerta muerto como un zombie porque quien no está presente está muerto quien no está viviendo en el presente está muerto entonces el apegarte no nomás es a las personas y a las cosas hacia tu cuerpo es a un pensamiento y ese pensamiento siempre está en el pasado o el futuro o los dos así que tú eliges el reino de Dios y su justicia cuando eliges vivir en el presente y si no sabes vivir en el presente ya te dije al principio de esta charla pide ayuda por algo los alcohólicos anónimos en su primer paso dicen reconozco que no puedo solo y que existe un poder superior que si puede ayudarme y este primer paso no solamente aplica a los alcohólicos sino a cualquier persona que no esté en dicha gozo plenitud y amor incondicional pedir ayuda es la clave porque cuando pides ayuda a los ángeles es cuando por fin te pueden ayudar los ángeles son unos caballeros tan educados que ellos te respetan tu libre albedrío y jamás te van a ayudar a menos que tú les pidas ayuda así es que como diría mi maestro Paco te hablo a ti para escucharme Ernesto Ernesto bájale tres rayitas al ego o es más bájale diez rayitas al ego y pide ayuda con humildad para que los ángeles podamos asistirte gracias que los ángeles los ángeles que los ángeles nos